Canta el aire que mece los olivares, canta el rayo de luna que borda el cielo, canta el agua en los ríos por soleares, y en los naranjos canta la flor de azar, canta el vinillo rubio que da montilla, canta los clavelones de terciopelo, canta la madroñera que lucen la mantilla, y canta la campana al repicar. Canta la torre del oro, contesta la vela vela, le canta el cenir al darro y el alba y sin agranar, y entre suspiros y coplas, ragueando la guitarra, el alma de Andalucía se escapa por un cantar. Canta la sierra morena, donde esta sierra nevada, le cantan los arrayanes al barrio del limonar, y entre los hierros labraos de las rejas y cancela, el alma de Andalucía se escapa por un cantar. El alma de Andalucía se escapa por un cantar. Estos y tanta Lucía de una punta a la otra punta, lo mimito que un cantar, Lo mimito que un cantar, esto y tanta Lucía, lo mimito que un cantar.